Un total de 344.033 pruebas de laboratorio clínico fueron realizadas a 36.859 asegurados en el Hospital Doctora Susana Jones Cano en el año 2023. Este servicio de apoyo realiza pruebas de química general, inmunoquímica, inmunocerología, hematología, urinálisis, parasitología, bacteriología y prueba COVID. Además, en este periodo se sumaron otras pruebas como KPC y tuberculosis utilizando la técnica de PCR. En la caja de seguro social, los pacientes son primero.